Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia. ¡No! Cinema Paradiso. El cine se ha abierto para que lo sepa todo el mundo porque el hombre trae un digital. Entonces, trae un digital que han dicho los jefes de aquí. Ahora mismo se abre el cine. El cine no se cerró porque fuera mal. Al revés, la gente estaba muy volca con el cine. Se cerró porque no teníamos digital y no teníamos medios económicos para tener uno. Este fin de semana, aparte, vamos nosotros personalmente a recoger proyectos. Vendrá un técnico a montarlo y a formarnos a nosotros. Y en cuanto sepamos, lo colgaremos en nuestra página. Ya por las redes sociales y por temas de más medios, pues ya se dará la noticia de fecha, si se puede dar las películas, en cuanto sepamos todo lo que hay que saber. Vamos a tardar mucho, que ya te digo, si no es la semana que viene, la otra es la próxima. Yo creo que ha sido un cúmulo también de anécdotas ahora, ¿no? Con este tema del 5 aniversario de la película, ¿no? De un amigo que es Oliver, que le gusta muchísimo el cine y no deja de insistir que el cine hay que abrirlo, que el cine hay que abrirlo, que el cine hay que abrirlo. Nosotros, la verdad que el cine nos da... Vamos, el verlo cerrado es que ya no veníamos aquí por no verlo cerrado. Nosotros, la noticia, yo creo que ha sido el alegrón más grande, sabiendo que vamos a estar otra vez los fines de semana sin salir, pero ha sido un alegrón. La verdad que sí. Y la gente, cuando se ha enterado, por supuesto que lo primero que nos han dado es la enhorabuena. La enhorabuena porque el cine de Marchena tiene que estar abierto. Hemos estado hablando del tema de la posibilidad de comprarla online, ya que ellos tienen su página montada, pero por ahora dicen que eso, bueno, que van a probar primero taquilla y anticipar y que más adelante se intentará online. Ahora mismo está, eso me ha parado. Y ya nos han dicho que, bueno, que todas las semanas no se puede estrenar, pero que sí intentará estrenar cada vez que sea posible. Que vamos a tener películas muy gordas de estreno. Ahora ya es más fácil. El hobby lo vamos a tener. También los juegos del hambre. Juegos del hambre lo vamos a tener de estreno. Entonces, es una cosa que tú dices... Ya no hay años adelantando películas que... Entonces, bueno, yo sé que en otros cines se hace y retransmitir óperas en directo... Y documentales, documentales, películas que no están de estreno... Es otro tema explotar, al igual que ese intento con el cine antiguo lo intentamos hacer nosotros de un medio más casero, que por ahí está el enganche de jugar aquí a la Play, de campeonatos de... O sea, darle otros usos a la sala, de campeonatos de pros... Presentaciones, ¿no? Claro, claro. Es decir, todos los usos que se puedan dar ahora... Si se puede aprovechar esa tecnología, pues mucho mejor. Además, siempre lo hemos dicho, que el cine está abierto para todo el mundo. Que si alguien tiene una idea, que si alguien quiere dar una presentación, que si alguien quiere cantar la chirigota y el carnaval aquí... Pues todo eso, el cine está abierto para todo lo que se haya que hacer. Asociaciones como el Taller Verde también vinieron a ver películas que querían ver en... ...y más que una alternativa de ocio para la juventud, yo creo que también es una alternativa de ocio para los padres y los niños. Para la familia. Porque llega el fin de semana típico que está lloviendo a cántaro. Y le dices tú, bueno, ¿pero dónde llevo yo a los niños? Y no, pues no los voy a tener encerrado todo el día. De decir, oye, que el cine está ahí, que estamos aquí, ¿no? Que vengáis otra vez, que os vamos a recibir, va. Vaya del Mairano, que ya nos conoce. Que no van a cambiar de personal. Vaya del Mairano, que ya nos conoce. Vaya del Mairano, que ya nos conoce. Vaya del Mairano, que ya nos conoce. ¡Vaya del Mairano, que ya nos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!